¿Qué onda banda de Chilango Maníaco? Estamos aquí en un nuevo video Como pueden ver este es el último video con la CAM700 La minicamarita con la cual empezamos este proyecto Que si nos siguen en las demás redes sociales Por ahí está un video de Ununboxing De la nueva cámara que vamos a estar utilizando Y bueno, yo creo que ya en los siguientes videos Se va a ver un gran contraste de cambio de calidad Ya un poco más profesional Espero que sí Y bueno, ya estaremos viendo en los siguientes videos Pero bueno, el día de hoy estamos en una aventura nueva Vamos al Parque Giral San Nicolás Totoloapan Que está muy cerca de la Ciudad de México De hecho está rumbo a la Jusco Podríamos decir que está aproximadamente a unos 20-30 minutos de Six Flags Para toda la gente que es del sur La verdad es un lugar que no te puedes perder Está bastante cerca, está muy bonito, está muy accesible Y bueno, aquí vamos en la moto rumbo al parque Como podemos ver vamos en la carretera Pikachu a Jusco Que nos deja directamente O sea, una vez ya tomando la Pikachu nos vamos derecho Como va y se llega O sea, está ahí luego luego Entrando apenas al bosque Se logra ver en unos arcos enormes Que ya se verá próximamente cuando lleguemos Pero bueno, algo que destacar es que vemos ahí la gente, ciclistas Van muchas personas Pues bueno, que quieren salir de la rutina ¿No? Y qué mejor que bueno Para los del sur es la zona más cercana Y la verdad con unas vistas increíbles Ahí podemos ir disfrutando Aquí ya llegamos Como pueden ver es un lugar que está bastante cerca Y se ve justamente Pues bueno, así ¿No? La entrada El estacionamiento como se puede ver Está a $35 pesos Ya sea para moto o para automóvil Bueno, ahí estamos esperando ¿No? Ya nos toca pasar Vamos a pagar Bueno, nuestra cuota correspondiente Como podemos ver Hay muchos carros La verdad es que hay bastante gente que viene Y lo vale La verdad es que es un lugar que vale la pena visitar Ahí vamos acercándonos La parte de estacionamiento para moto Está en la parte de arriba Ahí estamos preguntando hacia dónde Como podemos ver hay muchísimos carros O sea, la gente viene aquí Porque es un lugar bastante accesible No es caro La verdad es que es económico Para, pues bueno Para si quieres salir de la rutina O quieres divertirte Quieres hacer un poco de actividades extra Liberarte de la ciudad Bueno, aquí es una buena opción Aquí ya estamos llegando Y miren nada más O sea, miren qué vistas Y esto es el principio, eh O sea, esto es apenas el estacionamiento Pero ya se ve que estamos en medio del bosque De hecho aquí ya se respira Un aire fresco Como podemos ver Bueno, vamos a ir caminando Ahorita vamos a ir caminando a la entrada La entrada tiene un costo Si mal no recuerdo De 40 pesos Donde está taquilla para pagar Aquí podemos ver un poco de los precios Las actividades que incluye Hay un poco de reglamento Aquí podemos ver Un mapa, ¿no? Con dibujos Que la verdad no se fiende este mapa Parece que está sencillo Y que está chico el lugar Pero la verdad es que está enorme Está gigante Y tiene muchos camitos por ahí Medio ocultos Que te puedes perder fácilmente ¿Qué tal amigos de Chillangation? Estamos aquí en otro video Estamos en el parque de San Nicolás De Totoloapan Y pues bueno Aparte de cerveza Pues también tenemos Otro tipo de actividades físicas Que también de tomar También tenemos que hacer actividad física Y la verdad es que este lugar Está muy cerca de la Ciudad de México Está en el Ajusco Y como pueden ver Está hermosísimo Ya vieron la intro Lo que fuimos grabando Lo único sí Es que según cobran Para grabar 1500 Quien sabe Nosotros pues digamos Que nada más se hace Como para algo personal ¿No? Pero pues bueno Ahí consideren para los que quieran Venir a grabar O guarden sus cámaras Y al final la sacan Y empiezan a grabar ¿No? Pero como podemos ver Estamos al área libre Está hasta el Ajusco No está muy lejos la verdad Digamos de Six Flags Estará unos 15-20 minutos Entonces pues bueno Es bastante considerable Y muy cerca de la ciudad Para los que viven En el lado sur Vamos a seguir viendo El recorrido Acompáñenme Bueno aquí se pueden observar Unos kioscos Que se pueden rentar De hecho ya había Varias personas en sus eventos Al principio del parque También se tiene Baños bastante accesibles Están como en zonas estratégicas Y al fondo se puede ver La zona como de restaurantes Y así para poder comprar Tanto garnachas Como un agua Gatorade Chocolates Dulces Yo creo que es muy buena opción También tiene varios caminillos Por ahí secretos Que nos pueden Bueno Llevar a lugares Bastante interesantes Para descansar Despejarse Un poco de la ciudad Miren nada más Que vistas tenemos aquí Pues venimos aquí A una parte Donde se supone Es un río Pero Como pueden ver ahorita A lo menos No se dice Por las épocas Pero No hay nada 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 de agua Eso sí Venganse abrigados Porque el frío aquí Está Bien bueno Está hermoso eso sí Está precioso el lugar Tienes que caminar Bastante Para llegar a los lugares Pero la verdad Es que lo vale Las vistas Están bastante amenas Pero Nosotros esperábamos Aquí un río O algo así Y pues no Al parecer no Vamos a seguir avanzando A ver qué más encontramos Bueno Como pueden ver amigos Estamos aquí en la Que es la presa Se supone Del lugar Pero No se dice Por temporada Pero Pueden ver Cómo Cómo está O sea Si hay agua Si hay agua Pero Si está ahí Ahora sí que Retenida Supongo que En algún momento Esto se ha de llenar Y se ha de pasar Y se ha de ver bonito ¿No? Supongo que en las épocas De lluvia Tendremos que venir otra vez Para ver qué tal Se ve Si es que hay alguna diferencia Pero bueno Otra cosa que decir Es que aquí se pueden rentar También Motonetas Bueno Cuatrimotos No preguntamos el costo A ver si saliendo Podemos preguntar Para dejarles el dato Y este Pero pues bueno Porque el lugar Si está cansadito De recorrer O sea Si está la verdad Grande El lugar Muy bonito Como había dicho ya antes Pero vamos a seguir viendo A ver si llegamos al mirador Quédense con nosotros También se puede encontrar Alrededor de este parque Varias cabañas Que se pueden rentar Aquí estaba grabando una Pero no me quise acercar Porque parecía que había gente Y no quería incomodar Pero miren nada más Despertar Y ver este tipo de vistas Por la mañana Eso sí Abríguense bien Porque hace muchísimo frío Pero miren nada más Qué vistas tenemos También tiene un área De campismo Donde puedes traer Tu casa de campar Tu carro Y con tus amigos Pues bueno Hacer una carnita asada Que también tiene ahí Asadores en sus kioscos Yo creo que tiene Muchas actividades Que hay que aprovechar Aquí está una zona De truchas Se supone que tú Venías aquí Capturabas Bueno Pescabas tu trucha Y de ahí te la preparaban En el restaurante Que está al fondo Por el parecer No sé si sea por la temporada La época No sé Pero no había ni una trucha Y estaba totalmente vacío De hecho el restaurante Estaba también cerrado No se ve nadie Por ahí Se ve bastante bonito Pero bueno A fin de cuentas No había nada Para disfrutar Más que la vista También podemos encontrar En medio del bosque Bueno En el recorrido Del camino Lugares para comer Si no quieres llegar Hasta el inicio De la área De restaurantes Bueno Donde puedes pedir Tu cantarito Micheladas Café Ponche Quesadillas Y disfrutar En medio del bosque Aquí ya estábamos Caminando hacia la virgen Hacia el mirador La verdad es que Un lugar bastante grande Ya estábamos algo cansados La verdad es que Aunque se vea el sol Hace bastante frío Obviamente te vas calentando Conforme vas caminando Y bueno Haciendo ejercicio Pero la verdad es que El lugar es bastante Bastante fresco Así que váyanse Súper bien abrigados Y ya si les da calor Pues bueno Se van a ir quitando Poco a poco Pero más vale Que se vayan quitando Las cosas Del calor A que no lleven Las chamarras suficientes Y se mueran de frío Aquí está bien señalado Hay bastantes caminos Pero bueno Aquí nosotros vamos Hacia la virgen Vamos hacia ahí arriba Como podemos ver No hay pierde La verdad es que Si hay Aunque sea pocos De señalización Ya en algunas partes Pero no hay pierde Es un camino Y seguir subiendo Subiendo Y subiendo Aquí nada más Miren que vistas tenemos Salir de la rutina De lunes a viernes Estar trabajando Y salir un sábado Un domingo Despejarse De la naturaleza Y aquí miren nada más Ya llegando al mirador A la virgen Ve este lugar Ahí está la virgen Al fondo Había perritos Veía bastante gente Pero ya Al fin lo logramos Miren nada más Que vistas tenemos aquí Está precioso La verdad Está precioso Ahí se ve un poco De contaminación En la ciudad Un poquito de contaminación Pero bueno Salir de esa rutina Del smoke Y venir aquí Un rato A despejarse Yo creo que vale Totalmente la pena Y la verdad Es que es económico 35 del estacionamiento Y 40 para entrar Está súper súper bien Igual puedes llevar Si no quieres gastar tanto Pues en tu mochila Provisiones Pero pues igual No es caro adentro Están entre 35 40 las quesadillas Bastante grandes Ahí bueno Precios Accesibles La verdad Aquí podemos ver La zona del bosque La verdad es que Valió la pena Tardamos bastante en llegar Pero ya estamos aquí En el mirador Miren nada más Qué vistas tenemos ¿Qué tal amigos De Chilangation? Pues bueno Lo logramos Llegamos al mirador Por fin Y qué vistas La verdad Nada más vean Qué vistas tenemos aquí Este es un pequeño lugar Que hay dentro De la ciudad de México O diría afuera Pero cerca de la ciudad Lo que tenemos Para visitar Ya se ve No está lejos Está muy cerca Ya vieron todo Lo que fue La ciudad Se ve preciosísima Eso sí Estamos bastante altitos La verdad Que estuvo cansado Pensamos que íbamos A llegar Pero bueno Al final de cuentas Estamos aquí La verdad Valió la pena Cada vista Producción Qué tienes que decir Al respecto ¿Te gustó mucho La experiencia? La verdad Es que fue Una experiencia Inolvidable No soy mucho De escalar O subir Cerros Entonces sí Para primeras Experiencias Me gustó mucho Sí estuvo muy pesado Si no tienen Condición física Como yo Pero pues la vista Vale totalmente La pena Aquí vamos a sacar Buenas fotos Para Para las cuentas No se olviden Seguirnos Ya saben Tenemos Instagram Tenemos TikTok Facebook Y bueno En Youtube Pero cualquiera De las redes Las que Bueno Las cuales nos estén viendo No se olviden Seguir las otras Nos apoyan muchísimo Para seguir subiendo Todo tipo de contenido Pero bueno Entonces vamos a seguir Disfrutando aquí Eso sí Ya se siente el frío Aunque al principio Se siente calor Y sentimos que nos perdíamos Pero Pues bueno Ya estando aquí Obviamente pues es bosque El aire se siente Bastante Bastante frío Pero lo que me gusta Bueno Lo que me gusta Aquí es que Miren La parte de De abajo Ahí están Las personas Llegan Muchas personas Llegan aquí Muchos vienen A traer a sus A sus perros Y así Pero Miren allá No sé No sé si se alcanza A ver La ciudad Un poco de contaminación Eso sí Pero en general Está preciosísimo Valió muchísimo La pena Pensamos que nos habíamos Perdido La verdad Y sí Como dicen Si no tienes Buena condición física Para hacer Tu primera Venida Por así decirlo A alguno de estos parques O escalar En general Es muy buena opción Porque no es pesada O sea Es cansada Eso sí Porque es un trayecto Largo La verdad Pero no es nada Nada Este No es un reto Que te demande Mucho La verdad Entonces Para los primerizos Se me hace una muy buena experiencia Está todo bien señalizado O a veces no Pero por lo general Hay mucha gente transitando No te pierdes Entonces Pero bueno Ahorita están estas visas Que ando grabando Obviamente Si ya tienen más experiencia Y así Pero bueno Pico del Águila Cruz de Marqués Sería la opción Pero Como primera vez La verdad Es que es un lugar Muy bonito Y bueno Al final Ya bajando Vamos a poder encontrar Pues bueno Lo que va a ser Toda la comida ¿No? Toda la gente Que está ahí Que viene O sea Es muy turístico El lugar La verdad Es muy turístico Pero vale totalmente La pena Aquí lamentablemente No pude encontrar El audio De esta toma Pero bueno Aquí estoy Para solamente decirles Que vengan Dense la oportunidad La verdad Es que vale muchísimo La pena Es una excelente opción Siendo godín O estudiante La verdad Es que es bastante Accesible económicamente Y si eres del sur De la ciudad No sé Que estás esperando Si no has venido La verdad Es que vale muchísimo La pena Mire nada más Que vistas Y si no tienes Como una condición Súper buena Para Bueno Estás acostumbrado A este tipo De actividades La verdad Es que vale igual Muchísimo la pena Intentarlo No te demanda La verdad Tanto Eso sí Tienes que caminar Muchísimo Al final Te acaban los pies Doliendo Horrible Pero no necesitas Ni equipo profesional Ni nada Puedes venirte A un paso Bastante tranquilo Y de todos modos Vas a llegar No vas a llegar A disfrutar La verdad Es que es una opción Excelente Ya saben Que nuestro canal A esto Lo que queremos hacer Dar curiosidades Dentro de la ciudad O cerca De la ciudad De México De gustar Probar cosillas Que bueno Valen la pena Y si es que nos gustan También nosotros Pues recomendarlas Y si es que no nos gustan Igual decirlos Ante ustedes Si es que vale O no la pena Y para esta vez La verdad es que Está súper recomendado Este parque No se olviden Seguir en nuestras redes sociales Para seguir creando Más contenido La verdad es que Nos apoyan muchísimo Y bueno Nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!